Kiernan Chipka se ha convertido en la nueva estrella de la televisión gracias a su interpretación de la mitad hechicera y mitad mortal Sabrina Spellman. Mi nombre es Victoria y estos son 15 curiosidades de Chipka. ¡Comencemos! Kiernan Brennan Chipka nació el 10 de noviembre de 1999 en Chicago, Illinois, pero a sus 6 años de edad se trasladó a la ciudad de Los Ángeles junto a su familia para iniciar su carrera actoral. Cuando era una bebé, Kiernan se involucró mucho en el modelaje comercial, apareciendo en artículos de revistas y periódicos. Chipka ha estado tomando clases de baile desde sus 5 años de edad. La actriz comenta que le encantaría combinar el baile, el canto y la actuación en algún proyecto televisivo, ya que le apasiona bailar y cantar. A lo largo de su niñez y adolescencia, la actriz tuvo varios celebrity crushes. Algunos de ellos fueron Dylan Nicole Sprouse, Taylor Lautner y Eddie Redmay. Kiernan Chipka es cinta negra en Taiwando y también practica el boxeo Muay Thai. Uno de los snacks preferidos de Kiernan para comer en los sets televisivos son las almendras. Chipka comenta que es muy fanática del mundo mágico de Harry Potter, sobre todo de la primera entrega La Piedra Filosofal que vio como una 100 veces. Y curiosamente, la actriz comparte un gran parecido a Emma Watson, por no decir que son como dos cotas de agua. Su serie favorita es Queer Eye y otras series que mira son Stranger Things, 13 Reasons Why y por supuesto Riverdale. El proceso para la audición de Sabrina Spellman fue prolongado para Chipka, pues la primera vez que audicionó, los productores quedaron encantados, pero le dijeron que tenía que pintarse el pelo a rubio para poder visualizarla bien como Sabrina. Entonces Chipka se tiñó el pelo a rubio y volvió a ser la audición. Ross y Chipka son muy buenos amigos en la vida real. La actriz comenta que no se podía imaginar a tener una mejor persona que él para que los chippeen en la serie, ya que su relación en la pantalla es tan pura y dulce. Su altura es de 1 metro 57. Para Kiernan es muy importante dormir, ya que si no duerme bien, su estado de ánimo y actitud se vuelve impertinente. A pesar de ser introvertida por naturaleza, Kiernan admite que socializar con las personas es muy importante para ella, pues salir con la gente y tener buenas conversaciones la ayudan a desestresarse. Algunos de sus créditos en cine y televisión figuran en Mad Men, Heroes, Food y House Broken. Kiernan está muy ocupada actualmente para salir en citas amorosas, ya que para ella el trabajo es su primera prioridad. Les recuerdo de seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, suscribirse al canal por si eres nuevo y de activar la campanita de notificaciones. Besitos para todos ustedes y nos vemos en el próximo video.